Bueno, estamos haciendo un recorrido por toda la ciudad, por toda la ciudad de Medellín y nos hemos atrevido a venir al nicho, al nicho de Sandro Muñoz, al nicho de Ciudad Enamorada. ¡Sandro! ¿Qué tal? Qué alegría, Alberto. Hombre, la alegría es mía. Bienvenido a esta casa. No, bienvenido a la casa Telemedellín, bienvenido a la familia Telemedellín. Porque de nuevo aquí te ves. Bueno, Sandro, entonces volvemos con Ciudad Enamorada. Una alegría inmensa. Volvemos a enamorarnos de una ciudad tan maravillosa como la nuestra. Como le decíamos, en Medellín, con el medio de mucho corazón y con el medio de mucha felicidad de regresar aquí a Telemedellín. Bueno, Sandro tiene una sorpresa adicional. Resulta que él va a ser el programa Ciudad Enamorada, pero acompañado. Acompañado de amor, acompañado de familia, acompañado de... Mi hijo Alexander Muñoz, en una fórmula que ha sido exitosa, papá-hijo, hijo-papá unidos por la música romántica. Y más unidos por la familia. Bueno, que queremos demostrarle a Medellín el amor de familia para que todo surja y salga bien. Bueno, Sandro, te hago una pregunta. ¿En algún momento de tus programas, en radio, en lo que fuera, le has dedicado un disco a él? A mi hijo, sí, mucho. Para mí es el amor más bonito. Pero sí es Dulcan. El amor más bonito del mundo es él. Y ahora estar a su lado va a ser maravilloso en el canal Telemedellín. Porque era un sueño. Volver a Telemedellín era un sueño para mí y ahora se ve realizado. Cuando fui a hacer televisión siempre me daba mucho miedo, es que ya no? Porque la gente por la radio tiene una imagen de uno. Se lo imaginaba a uno bonito. Cuando se encuentra con un chanchito. Y siempre he dicho que iban los gorros. Y tengo una canción que es un himno para mí. Que la cantaba también al lado de mi hijo. Que dice que la pinta es lo de menos. ¿Y? Pues sos un gordo bueno. Alegre y divertido sos un gordito simpático. Usted se imagina cómo trato yo de ocultar la calva. Ay, señor. Bueno, ¿por qué no me permite? Yo me siento allá al pie de Bésame, Bésame, de la voz de Colombia. Bueno, Sandro, resulta que estamos nosotros felices porque llegas a la familia Telemedellín. ¿Qué significa eso para ti? Felicidad. Te lo decía que es un sueño cumplido. Tuve la oportunidad de hacerlo alguna vez en parte del canal. Y volver es como cuando uno hace un viaje muy largo y regresa nuevamente como a su casa. ¿Dónde es? Porque cuando uno fue feliz, uno regresa. Y ese es el sueño, volver aquí a Telemedellín. Bueno, Sandro, te va a nombrar instituciones o personas. Sí. Y me las defines de una manera muy rápida. A ver, Telemedellín. Una casa, una casa de enamorados y ahora vamos a ser mucho más enamorados. Bueno, Carlos Sierra Vega. Mi papá en la música romántica, sin lugar a dudas. Hablemos de Nino Bravo. Una leyenda, una leyenda de la música romántica. Rafael Martos. Siempre, como le hemos dicho, el monstruo, el monstruo de la canción. La tienes clara. Sandro, ¿cuál va a ser? Yo creo que ya tienes libreteado el primer capítulo de Ciudad Enamorada. Una ciudad que va a vibrar con tu voz, con tu romance. ¿Cuál va a ser el primer video que vas a programar? Una canción que es mi preferida, gente linda, porque es una canción que no solamente se le dedica a esa pareja, a esa persona que se ama, sino que sirve para dedicarle a un hijo, para dedicarle a un amigo, a su mamá, a la familia, que se llama El amor de mi vida. Una canción que hace una voz que está en el cielo, que es la de Camilo Sexto. O sea, la primera canción que va a sonar o que se va a ver en Telemedellín, una voz enamorada. Es que con estas canciones, nosotros enamoramos, con estas canciones, nosotros dedicamos. Le voy a contar una anécdota. Yo creo que una de las primeras canciones que le dediqué a mi señora esposa, cuando éramos, no, cuando nos estábamos coqueteando, fue Quiero, de Julio Iglesias. Eso lo quería hacer todo de ella, ¿no? Porque es lo que dice la canción. Claro. Le voy a pedir un favor. Sí, señor. Hagamos de cuenta que estamos en Ciudad Enamorada. Anúncienme esa canción, en Ciudad Enamorada. Amigas y amigos, Medellín, Telemedellín, una voz enamorada, un momento enamorado para compartir con todos los televidentes. Ciudad Enamorada. Viene una canción de Julio Iglesias. No me acuerdo, la admiro mucho. Yo he tenido la oportunidad de conversar con él de manera personal y dame cuenta que no solamente es un gran artista, sino que un gran ser humano. Un ser humano maravilloso. Julio Iglesias con una canción que le dice a usted qué quiere esa persona para usted. Qué es lo que quiere y quiere hacerla feliz. Porque donde mueren las palabras, nacen las canciones. Aquí en Telemedellín, Ciudad Enamorada. De nuevo aquí te ves. Julio Iglesias, quiero. ¡Epa! Señoras y señores, estamos felices. Estamos con esta nueva programación de Telemedellín. Y, Sandro, bienvenido. Y yo lo voy a invitar a que usted, sea quien, invite a todos los televidentes, ojo, de Medellín, de Antioquia, de Colombia y del mundo, a disfrutar de los recuerdos que se dedican, a disfrutar de Ciudad Enamorada. Todos los sábados, gente linda, nueve de la noche, nos vamos a enamorar más de nuestra ciudad. En una ciudad enamorada, en Telemedellín, de nuevo, aquí te ves. ¿Por qué no se imagina? A usted no se le pasa por la mente. ¡Cuánto los quiero, señoras y señores! ¡Carajo!